Esta publicidad es pagada. ¿Tienes hijos nacidos aquí? No, no, ni uno. ¿Y sí tienes hijos? Sí, sí tengo. ¿Y algunos de ellos ya...? Nada más uno es su ciudadano. Sí, su ciudadano. Ok. Ahora, ¿usted entró con permiso o sin permiso? Sin permiso. Ok. ¿Y usted dices que su esposo tampoco tiene papeles, verdad? No. ¿Y su papá y su mamá, señora, tienen ellos documentos? No, ellos ya no, ya murieron. Ok. ¿Y algunos de sus hijos...? Pero ellos no eran residentes ni americanos, ¿verdad? No, ella se hizo aquí. Ok. ¿Alguno de sus hijos que se ha metido al militar o a la Guardia Nacional? No. Ok. Vamos a hablar un poco de su esposo. ¿Su esposo también entró sin permiso o con permiso? Él sí entró con permiso. ¿Mande? Él sí entró con permiso. Ahí ya la hicimos. Y todavía estás casado con él, ¿verdad? Sí. Ok, mira. El muchacho, que me supongo que su esposo es el papá del hijo, ¿verdad? ¿Mande? El esposo de usted es el padre biológico del hijo que es ciudadano americano, ¿cierto? Sí. Ok. Ok. Entonces, su hijo podría hacer dos cosas. Él le podría arreglar a usted y le podría arreglar a su esposo. Y esto es completamente igualito al otro caso que hablé con un señor, pero es un poco al revés. La esposa de él había entrado con permiso y él no. Aquí, el esposo de usted entró con permiso y usted no. Entonces, lo que su hijo necesita hacer es meter las dos aplicaciones, uno para su esposo, para que él arregle aquí, y uno para usted. Entonces, a su esposo arreglar le podría dar a usted, conseguir un perdón para que cuando usted le toque su cita fuera de los Estados Unidos, nomás estés ahí una semana o dos semanas y podría regresar rápido. Entonces, sí le podría ayudar a arreglar a usted y le podría arreglar a su esposo y su esposo va a tardar de pronto seis a nueve meses y usted tarda como de pronto un año o dos años. Ok. Ándale, pues. Ándale, señora. Gracias. Esta publicidad es pagada.